Al otro lado de la corriente del mismo río en orillas diferentes nos arrojamos del mismo puente y al mismo tiempo hay que ver qué buena suerte Tras impactar contra la superficie fuimos hundiéndonos muy lentamente es triste nadar en el fondo del río entre bolsas de plástico y residuos yo siempre voy, tú siempre vienes en regímenes laminares paralelos discosos, turbulentos y extraños seres con ojos fluorescentes aplauden fuerte, muy muy fuerte nuestra existencia insoportablemente inerte aplauden fuerte, muy muy fuerte si nos dejamos arrastrar por la corriente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!